Si tienes poco espacio en Windows y quieres recuperar hasta 5 GB en un solo clic, debe hacer lo siguiente. Lo primero es ingresar a Windows y revisar el archivo de hibernación, una de las funciones de Windows que siempre quita algunas GB de almacenamiento. Para ello, ingresamos a Configuraciones, Sistema y Almacenamiento y luego le damos a Mostrar más categorías. Selecciona Sistema y Reservado y aquí podrá ver la cantidad de GB destinadas para hacer archivos de hibernación. Antes de deshabilitar esta función y recuperar esas GB de almacenamiento, primero debe verificar si su unidad de almacenamiento es de estado sólido o mecánica. Recordemos que esta función está diseñada para lograr optimizar el tiempo de respuesta de una unidad mecánica, por lo que usarla en una unidad de estado sólido no tiene sentido, ya que estas son de 3 a 10 veces más rápidas. Así que la función de hibernar el PC para tener un encendido más rápido no es necesaria. Para saber qué tipo de unidad de almacenamiento tiene es muy simple. Solo debe abrir una ventana del explorador, luego seleccionar una unidad y darle en Propiedades. En la ventana emergente se dirige a la pestaña Herramientas y aquí oprime el botón Optimizar. Si la unidad principal donde está Windows es de estado sólido, podrá desactivar los archivos de hibernación, ya que en estas unidades esta actividad no es necesaria y lo único que genera es desgaste en la unidad. Por otro lado, si su unidad es mecánica y aún así usted no usa esta función de hibernar el PC, también podrá desactivar la función de hibernar Windows. Para desactivar el archivo de hibernación, debe abrir CMD como administrador, luego pegar la siguiente línea de comando que encontrará en la descripción del video, darle Enter y listos. Inicialmente yo contaba con 171 GB disponibles en mi unidad de almacenamiento principal, ahora cuento con 183 GB disponibles, un poco más de lo que esperaba, ya que también recupere algo más de almacenamiento aplicando otros truquitos, que si quiere aprenderlos para poder optimizar aún más Windows, ya tengo un video en el canal donde le explico todo esto en menos de 20 minutos. Si le gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con un me gusta, suscribiéndose y dejando su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video, chao pues.